Bueno, yo creo que este es un año donde pese a todo lo que se ha sufrido en el mundo, tanto a nivel salud como a nivel económico, la Argentina lo termina bastante bien. ¿Por qué? Porque ha sabido contener sin dejar a nadie desamparado en una situación de emergencia, en una situación que además tenés que sumar de cuatro años de desastre económico que nos subieron y que dejaron al país al borde de la quiebra, endeudado, sin posibilidad de cumplir sus compromisos, y que este gobierno se puso los pantalones largos, renegoció la deuda, reactivó lo que pudo reactivar en medio de tan tremenda crisis. Tenemos también que asistió a todos los que lo necesitaban con el tema del IFE durante cuatro meses, que no se olvidó de absolutamente nadie, especialmente los jubilados que volvieron a recuperar el PAMI, a volver a recuperar los remedios disponibles, disponibles, las pensiones disponibles, la atención a la internación domiciliaria, yo conozco casos puntuales en donde no había nada de eso y hoy lo han recuperado. Creo también que ha sabido sostener la crisis económica para que no se disparara, incluso manteniendo índices de inflación inferiores al año pasado, donde no existía esta pandemia, ¿no es cierto?, y a los años anteriores que nos gobernó esta gente que era la revolución económica, el cambio y todo lo demás, que nos arrastraron al abismo y nos dejaron del abismo, después de haberse llenado los bolsillos, los grupos más importantes del país, ¿no? Daniel, yo con todos, yo creo que el gobierno ha hecho las cosas bastante bien dentro del PAMI, y el año que viene no tengo ninguna duda que vamos a crecer alrededor del 5%, del 3,5% por arriba seguro, 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 todas las proyecciones económicas bien realizadas en eso, así que vamos a tener un año mucho mejor, hay que ver cómo juega esta nueva cepa de la pandemia, ¿no? en esto, la Argentina ha tenido un superávit comercial cerca de los 15.000 millones de dólares, por lo cual le da una garantía de poder sostener la economía y no hay vencimientos en dólares de deuda inminentes que le van a permitir hacer aplicaciones en obra y en servicios para el beneficio de la población, ¿sí? Daniel, no, te preguntaba, apareció Cristina, bueno, junto a todo el gabinete, del frente de todo, hizo algunas declaraciones, ¿qué te merecen las declaraciones de Cristina cuando se refiere a, bueno, a secretarios, legisladores, ministros, aquellos que no están a la altura, que se dediquen a otra cosa, palabra más o palabra menos? Ahí es así, es así, cada vez que habla Cristina, todo el mundo la escucha, no la escucha solamente en Argentina, la escucha todo el mundo, y en esto ha puesto los puntos sobre las ideas de lo que es compromiso de la política, el que tenga miedo de hacer política, como va a tocar intereses que duelen, que se dediquen a otra cosa, que no ocupe cargos que se necesitan para actuar en función de lo que el país, la nación y el pueblo necesitan. Si no tienen coraje para enfrentar a los poderosos, igual, loco, dedicarte a otra cosa o ganarte a otro partido. El judicialismo no es para esto, no es para los cobardes. Ya lo decía, me expliqué, los cobardes no escriben la historia, no sé si te recuerdan una frase que el patento no es hora de tibios, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estamos viviendo exactamente lo mismo. A nivel provincial y local, ¿cuál es el balance que haces? A nivel provincial, yo creo que la nación le va a ayudar bastante a la provincia con el tema de la deuda que tiene. Creo que además eso ha hecho recapacitar un poco el gobierno provincial sobre esto de dejar de pretender ser una isla y ser más parte de un proyecto nacional y no de un proyecto aislado. Me parece que también va a haber buenas perspectivas para el año que se inicia. El peronismo aparentemente va a tener un mensaje distinto. El hecho de lo que pasó en Río Cuarto es bastante significativo. Fue todo unido y se logró un triunfo importante, con poca participación de dirigentes en la urna, es cierto, pero son las características que rodean al momento. Y acá en Maquena yo creo que alguna vez tendrán que madurar los dirigentes políticos del peronismo. Tendrán que madurar. Yo estaba pensando en febrero, invitarlos a todos a hacer una reunión para ver qué piensan del justiciarismo en Vicuña Maquena. Si piensan que todos, como estamos mirando para cada lado y con algunas ideitas raras uno más que el otro, podemos ser una alternativa de una máquina. Yo creo que no. Yo creo que acá hay que estar unidos. Pero hay que estar unidos, como siempre lo he dicho, detrás de un programa de gobierno, detrás de una plataforma electoral, detrás de una conciencia, de un programa de lo que hay que hacer en Vicuña Maquena y de garantizarle a todos los habitantes de Vicuña Maquena y no solamente un sector. Yo creo que en esto hay mucho para discutir, mucha tela para cortar, pero que nos tenemos que decir todo lo que pensamos frente a frente y encarar seriamente un proyecto, ahora a tres años, prácticamente dos años y medio vamos a estar de la realización de una nueva elección para poder delinear ese programa de gobierno que tiene que ser trascendental y cubrir todos los aspectos, de ser ambiental, de obra y servicio público, de organización municipal, de cultura, de integración, de institución social, elaborar ese programa y ver quiénes pueden ser los ejecutores que la sociedad recibe como los más capaces y los que más se adecuaran a las necesidades de los ejecutores. Daniel, como siempre, muy amable y que tengas una feliz Navidad. Bueno, si me permití decirle a todo el pueblo, a todos los que nos escuchan, mis mejores deseos para estas fiestas y para el año que se inicia. Sé que ha sido un año muy duro, un año de muchas pérdidas en lo personal, en lo familiar. Hemos tenido 22 fallecidos por COVID, que ha sido muy triste. Pero creo que la esperanza siempre está vigente. Cuenta la leyenda de la mitología griega que Pandora, que era una persona muy curiosa, abrió un regalo, una ánfora que era un regalo de los dioses, en donde estaban todos los dones de la humanidad. Y cuando la abrió se escaparon. Pero urgente lo que hizo cerrar, lo único que iba adentro fue la EPIS, la esperanza. Esa esperanza es lo que le ha permitido al mundo crecer y avanzar y que todos nos integremos en él. Mi deseo es que la esperanza nos guíe y sea la realidad en el año que viene para todos los ráneos. ¡Gracias! ¡Gracias!